¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué pesadilla he tenido, amiguitos! He soñado que tenía una colmena en la cara. Entonces, ¿tú crees que hoy mami nos dará la paga? Ay, pues no lo sé. Últimamente nos estamos portando regular. Como tenemos que estar en casa todo el día, pues a veces nos portamos un poco regu-regu. Ya, pero hoy hemos hecho las camas. Mira qué bien ha quedado. Pues sí, la verdad, nuestra habitación está súper recogida. Vamos a llamar a mami. Mami, 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 mami. Pero, chicas, que os vais a atragantar. A ver, ¿qué pasa? Que estoy cambiando a vuestros primitos, a Martín y a Martina. Pues mami, que mira qué bien tenemos nuestra habitación. Pues sí. Oye, para ser sábado por la mañana la tenéis súper organizada. ¡Qué prontito! Es que, como es sábado, hoy es día de paga. Y entonces queríamos saber si nos vas a dar la paga. Vale. A ver, chicos, es que yo cada sábado, cuando ellas hacen todas sus tareas, les doy un eurito. Pero es que llevan dos semanas que no querían hacer nada. Y entonces pues se quedaron sin paga. Pero, pero, pero ya estamos haciéndolo todo muy bien, ¿a que sí? Bueno, os propongo una cosa. Hoy por la mañana yo he quedado en llevar a Emma y a Ani a dar el paseo. Porque sabéis que sólo puede salir un adulto con cada niño, ¿vale? Entonces, mientras vosotras cuidáis de Martín y Martina, yo saldré un poquito con Emma y con Ani. Será un paseo rapidito. Pero tenéis que cuidar de ellos, ¿de acuerdo? Sí, mami. Nosotros cuidamos de Martín y Martina súper, súper bien. De todos modos, papá está en la otra habitación. Si pasa cualquier cosa, lo avisáis, ¿vale? Ay, pues a mí me parece un rollo cuidar de Martín y Martina, la verdad. Es que todavía no hablan. Claro, pues porque son bebés, pero son tus primitos. A ver, voy a traerlos. ¿Qué os parece si mientras tanto vosotras dos os vais vistiendo? Mira, a ver, he traído este conjuntito que le gusta tanto a Noah, del perrito, con unos vaqueritos. Así, como ya entra la primavera, pues estarás muy fresquita, Noah. Y, Noe, como después vamos a bajar un poquito a la calle con vosotras dos, tengo aquí tu traje de baloncesto. Ay, aunque no podamos ir a la cancha de baloncesto, a ella le gusta mucho salir con su pelota. Aunque solo sea para botar un rato el balón. ¿A que sí, Noe? Sí, 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 sí. Me encanta. Venga, pues nos vestimos, mami. Perfecto, chicas. Ahora vengo. Noe, ¿estás ya? ¡Yepa! Ya estoy lista. Ay, cuánto echaba de menos mi ropa de baloncesto. Qué ganas tengo de que podamos volver al cole y al equipo de las extraescolares. Estábamos a punto de ganar el campeonato de baloncesto y, pum, va. Con el coronavirus se cortó todo. Ay, amiguitos, ¿a vosotros también se os fastidió algún plan? Si queréis dejarnos algún comentario, como no se puede dejar aquí en YouTube, pues nosotros nos comunicamos en el Instagram de Hadadepresa. Y allí podéis dejar los comentarios que queráis también para nosotras, porque lo leemos allí. Aunque mami no lo sabe. Sí, 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 sí. ¿Y qué lo sabe? Se nos ha hecho ella la cuenta. Oh, no tenía ni idea. Vale. Anda, por ahí viene mami. Hola. Y viene con un paquete de regalo. ¡Sorpresa! ¿Tenéis un detector de regalos? Pues sí, aunque este no es solo para vosotras. Es para que os entretengáis mientras jugáis tan bien y cuidáis de Martín y de Martín a vuestros primitos Baby Bon. Bueno, pues ¿sabéis lo que tengo aquí? Ay, no sé, mami. Un joyero. Parece un joyero, ¿verdad, Noa? Pero no, no lo es. Veréis qué chulo. Os lo voy a abrir y también lo van a ver todos nuestros seguidores del canal Super Babylandia que os he oído mientras le decíais que si queréis nos pueden dejar un mensaje en el Instagram de Ada de Teresa. Pues sí, amiguitos, nos lo podéis dejar allí porque Noa y Noe también comentan mucho en ese Instagram que es nuestro canal favorito. No nos perdemos ninguno de sus podcasts ni los vídeos del sábado. Bueno, bueno, y estamos súper emocionados porque pronto va a sacar un cuento. A ver, a ver, a ver. Bueno, 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 aquí tenemos la cajita. ¿Habéis visto qué chulo? Ay, os había dicho que es para jugar con Martín y Martina, pero en realidad es para entreteneros un poquito vosotras y enseñarles los colores. No podéis dejarlos que ellos los cojan porque son muy, muy, piezas muy chiquititas y se las podrían meter en la boca, ¿vale? Así es que este juego es para más 5, 5 añitos que son justo los que vosotras estáis a punto de cumplir. Así es que he pensado que ya estáis preparadas para este juego. Es muy, muy chulo porque podéis formar un montón de formas geométricas y mucho más. Vamos a sacarlo. Bueno, es muy chulo porque tiene un montón de colores, hay 250 piezas y lo gracioso es que estas construcciones que ellas pueden hacer, pues las pueden pegar en los cristales de las ventanas. Mirad, a ver, a ver, a ver. Como os digo, podéis utilizarlo para enseñarle a los primitos los colores, ¿vale? Se los podéis enseñar en inglés si queréis. Tenemos blue, yellow, purple, orange, green, and pink. Blue, yellow, pink. Green, orange, and purple. Ay, mami, qué chulo, pero podemos hacer un montón de cosas y eso, ¿cómo se queda pegado? Pues ahora te lo voy a enseñar. Verás qué bien. Pues mirad. Imaginaos que esto es una ventana o una mesita así con una superficie de cristal, ¿vale? En la madera no se puede pegar muy bien. Y entonces solo tenéis que chupar un pelín esta parte o darle con un poquito de agua. Así. Y ¡plop! Se queda pegado. ¿Veis? Vamos a hacer varias filas a cámara rápida para que veáis lo chulo que es. A ver, gracias, Noé. Bueno, vamos a poner el último. Mirad, al final hemos decidido cambiar de forma. ¿Veis? Mirad qué chulo. Y hemos hecho como si fuese una colmena. Porque ahora mismo Noé y Noé están estudiando aquí desde casa a las abejas. ¿A que sí, chicas? Ah, sí, sí. Y hemos aprendido que son súper, súper importantes. Claro que sí. ¿Les quieres contar a los amiguitos por qué? Pues las abejas son muy importantes porque se ocupan de la polinización. ¿Se llama así, mami? Sí, lo has dicho fenomenal. Pues la polinización es muy importante porque resulta que las abejas con sus patitas pues cogen el polen de unas flores y luego lo van esparciendo por el campo y lo llevan a otras flores y así esas otras flores pues florecen. Vamos, que no habría naturaleza si no hay abejitas. Exactamente. Y sus colmenas, sus panales, tienen más o menos esta forma. Son todo casitas así hexagonales. Y en cada una vive una abejita todas juntitas. ¡Madre mía! Bueno, pues esto es bien chulo, ¿eh? Porque podemos hacer millones de formitas, ¿a que sí? Podéis decorar las ventanas de vuestra habitación. Bueno, bueno, bueno. A ver, voy a traer a Martín y a Martina. Recordad que con esto solo podéis enseñarle los colores, ¿vale? Que aprendan los colores. Pero nada más, ¿eh? Vale, mami, tendremos mucho cuidado. Muy bien, chicas. Martín, Martina. ¡Ay, pero qué monísimos que son! ¿Pero qué dices? ¡Madre mía, qué trabajazo! Ahora cuidas de ellos. ¡Ay, anda, pero si se portan genial! ¡Mira, mira qué divertidos! Por ahí vienen otra vez. Martín y Martina. ¡Ay, madre mía, que les tengo que perseguir por toda la casa! Venga, venga. A ver, venga, Martina. Por aquí, con tu primita. ¡Ay, si es que sois tan grandes! A ver, venga, Martín. Así. ¡Madre mía, qué mayores os estáis haciendo! Aquí los dos, con vuestras primitas. Bueno, chicas, os dejo al cuidado de los pequeñines, ¿vale? Salgo un momentito. Cualquier problema está papá en la habitación de al lado. Hasta luego, pasadlo bien. ¡Adiós, mami! A ver, Martín. Tú y yo nos tenemos que entender, ¿de acuerdo? A mí me toca cuidarte a ti. Y yo esto de explicar los colores me parece un rollazo, ¿sabes? Amarillo, verde... Tú eso seguro que ya te lo sabes. Eres un chico muy grande. Total, que yo me voy a echar una siestecita. Tú, sobre todo, no me molestes, ¿de acuerdo? Vale, cualquier cosa que necesites, se la preguntas a mi hermana. A mí, no me molestes. ¡A dormir! Ay, no llores, chiquitina. Tú no te preocupes, que yo os cuido a los dos. Es que Noe es un poquito desastre. ¿No le gustan los bebés? Sí, tú a mí sí que me gustas. Tranquila. ¿Quieres tomarte en mi camita un ratito? Muy bien. Venga, que te voy a contar un cuento. Ay, amiguitos, si ya se ha quedado dormida, según la suba mi camita, se queda dormida. Martín, pórtate bien, que estoy aquí con Martina. ¡Mamacita! ¡Ata, ta, ta! ¡Noe, apa! ¡Noe, apa! ¡Ata, ta, ta, ta! Uy, que tranquilo está todo. A ver... Hola, Martín, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Noe, apa. Noa, muy apa. Martina, amatata, muy apa. Ay, ¿qué dices? ¿Que Noe, Noa y Martina están muy guapas? Sí, 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 Martín me ha puesto guapa. ¿Que las has puesto muy guapas? Sí, 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 muy, muy apa. Bueno, a ver, a ver qué es lo que has hecho tú, porque veo que están dormidas todas. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Amiguitos, no sé si la podéis ver bien, porque no la quiero despertar, pero Martín ha llenado a Noe de todas las ventositas de colores. ¡Ay, Martín, la que has llenado! ¡Aja, ja, ja! ¡No, apa, pimita, muy apa! Sí, sí, sí. Vamos a ver lo que has hecho con Martina y con Noa. ¡Anda, ven! ¡Apa, está muy apa! ¿Ves, tía? ¡Está muy apa! Mirad lo que dice Martín. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero es que no me puedo creer que no se han enterado. ¡Míralas! ¡Están dormidísimas! ¡Ay, Martín! Mira, esta les ha montado como una pequeña colmenita. Mirad, mirad, con rosa y naranja y con violeta y verde. La verdad es que has escogido unas combinaciones muy chulas. Bueno, vamos a dejar que se queden dos filitas y que se descubran ellas. ¡Va, qué ruido! ¡Ven, Martín, ven contigo! ¡Qué travieso es este pequeño Martín! Tiene una ovejita a polinización. ¡Ah, que me pica la abeja! ¡Que me pica! ¡Que me pica! ¡Que me pica! ¡Que me pica la cara y todo! Bueno, si os ha gustado este vídeo, que no sé ni lo que hemos hecho porque yo he estado dormida todo el rato, pues le dais al like o suscribís al canal y nos mandáis saluditos por el Instagram de Adada de Fresa, que allí es donde nosotras contestamos con la cuenta de mi mamá. ¡Un besito a todos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Dale a like! ¡Like! ¡Like! ¡Deditos hacia arriba! ¡Deditos hacia arriba! ¡Deditos hacia arriba! ¡Mua! ¡Chicos de Finlandia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!